Como parte de los festejos del 50 aniversario del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la UNAM y el décimo aniversario de su Coordinación de Educación a Distancia, se presenta la serie Vamos por partes, Desarrollo de Cursos de Lengua en Línea. Serás testigo de cómo se desarrollan cursos de lengua en línea. Las temáticas que se abordarán a lo largo de cinco programas son Primero, conceptualización y planeación. Segundo, diseño instruccional. Tercero, diseño de interfaz gráfica. Cuarto, programación y sistemas. Quinto, producción de medios. Conocerás las experiencias de un equipo multidisciplinario que trabaja incansablemente en su tarea de utilizar la tecnología educativa para apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas. Contaremos con la participación de especialistas en el tema y experiencias de los involucrados con las que te podrás identificar. Además, tendremos cápsulas, entrevistas, sondeos de opinión. ¡No te la puedes perder! Bienvenidos a Mirador Universitario, un foro de la universidad que nos permite acercarnos, reflexionar, conocer acerca de esos distintos saberes y conocimientos que suceden y que ocurren aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México. Seguramente todos nos hemos encontrado en línea con algunos anuncios que nos ofrecen aprender inglés. ¿Has tomado alguno en línea de inglés o de algún otro idioma? ¿Sabes cómo funciona? ¿Te has preguntado quiénes los diseñan? ¿Qué se necesita? Pues bueno, esta y otras muchas preguntas van a ser respondidas por un equipo multidisciplinario a lo largo de cinco programas de la serie que iniciamos hoy, titulada Vamos por partes. Y es que, bueno, no se trata necesariamente de aprender cómo funciona, cómo se hacen estos cursos en línea, sino de conocer quiénes están detrás y qué es lo que necesitan para que el proceso de enseñanza-aprendizaje llegue a buen término. Y bueno, en el programa de hoy que hemos titulado Antes de empezar hay que planear conceptualización y desarrollo, contamos con la presencia aquí en el estudio de dos especialistas del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la UNAM. Me da mucho gusto saludar aquí a María Antonieta Rodríguez Rivera. Bienvenida. Muchas gracias. Y también nos acompaña Elvia Aide, Baca Colín. Bienvenida, Elvia. Gracias. Pues seguramente será de muchísima utilidad la información que tengan que darnos, que tengan que platicarnos, porque, bueno, son de esos temas que obviamente todos hemos escuchado de cursos en línea o nos interesa aprendernos, aprender, pero no sabemos qué es lo que está detrás y para eso están ustedes aquí. Así que quiero empezar preguntándoles tu experiencia, a qué se dedican, cuál es su función dentro del CELE de la UNAM. Bueno, yo trabajo en la coordinación de educación a distancia, bueno, las dos. Que es una rama del CELE. Es una rama. Es un departamento del CELE. Soy la coordinadora de esta coordinación y mi función principal es justamente llevar la planeación y el seguimiento de los proyectos de desarrollo y de educación a distancia. ¿Desde cuándo estás aquí en el CELE? Desde el 2006 hasta ahora. Te vamos a platicar un poquito de historia. Tienes que ver más con la parte de diseño. De diseño, sí. Elvia, ¿tú a qué te dedicas y qué es lo que haces en el CELE? Bueno, yo soy pedagoga de formación y en la coordinación estoy a cargo de la Secretaría Técnica. Es decir, llevo un poco las funciones administrativas por un lado y por otro lado también formo parte del área pedagógica del área. Es una dependencia que siempre está en constante actualización. Desde el ámbito pedagógico es cómo ha cambiado. Son casi 50 años del CELE. ¿Cuáles han sido las necesidades a las que responde a la mejor últimamente? Pues yo creo que últimamente adaptarse al uso de las nuevas tecnologías, que justo es como la parte que nos corresponde. La coordinación también cumplió en agosto igual 10 años de labor. Entonces estamos como desde el inicio. Y pues creo que en el aspecto pedagógico uno de los principales objetivos es como mantenernos a la vanguardia y poder ofrecer a los estudiantes otras modalidades educativas, que no solamente sea la presencial. Y bueno, esta modalidad a distancia es una de las actualizaciones que han dado obviamente, porque pues así es una respuesta a las necesidades de un mundo cada vez más ajetreado y con más movimiento. Y entonces pues podemos aprender inglés o cualquier otra lengua desde cualquier lugar donde nos encontremos. Aunque también, perdón, en el CELE también existe el apoyo a la clase presencial, el apoyo tecnológico a la clase presencial. Entonces también es una parte importante en la que la coordinación se encarga de proporcionar, desarrollar estos materiales para ese apoyo. O sea, que el apoyo es indispensable también. Vamos a seguir platicando sobre este tema. Pero ¿qué les parece? Las invito a ustedes y a todos los que nos están acompañando a ver la siguiente cápsula para entender un poquito más cómo funciona este proceso complicado y sorprendente. La SED está conformada por un equipo multidisciplinario. Según Valverde, implica que un conjunto de personas con diferentes formaciones académicas y experiencias profesionales trabajan por el objetivo común de enriquecer cada proyecto bajo la supervisión de una coordinación. Cada integrante es consciente del papel que desempeña y también tiene claridad del papel que desempeñan los demás, porque los roles de cada uno están perfectamente definidos. La comunicación entre el equipo es algo imprescindible, pues permite la retroalimentación, ayuda a mejorar la eficiencia y a resolver conflictos de inmediato. Algunas ventajas del trabajo multidisciplinario son ofrecer un enfoque global para la toma de decisiones y garantizar un resultado integral, ya que no lo lleva a cabo una sola persona ni una sola profesión. Pero también tiene algunas desventajas, como son dificultad para llegar a un consenso y un costo elevado por contratar a diferentes especialistas. El equipo multidisciplinario que conforma la SED está organizado en áreas planeación de proyectos, pedagógica, diseño y comunicación visual e ingeniería y programación. Cada área tiene funciones específicas. El área de planeación de proyectos planifica y da seguimiento al desarrollo, organiza y elabora planes de trabajo, elabora cronogramas y documenta el desarrollo y pilotaje de cada proyecto, supervisa el uso de estándares con base en los establecidos por la UNAM e instituciones internacionales. El área pedagógica ofrece orientación a los profesores respecto a la estructura didáctica, uso educativo de medios, material complementario, interactividad, formas de evaluación, entre otros aspectos. Apoyen el uso del guión instruccional para la planeación didáctica de los proyectos. Realiza búsquedas para la aplicación de tendencias y modelos educativos en educación a distancia. El área de diseño y comunicación visual elabora propuestas de diseño de interfaz gráfica para los proyectos, integra el contenido y elabora interactivos, imágenes fijas o animadas. Realiza búsquedas para la aplicación de tendencias actuales en el campo del diseño y la comunicación visual. El área de ingeniería y programación lleva a cabo la programación de las aplicaciones, diseña y da mantenimiento a las bases de datos y aplicaciones. Da seguimiento tecnológico a los sistemas. Realiza búsquedas para la aplicación de tendencias actuales en el campo de la ingeniería. Gracias. Ya vimos que, ya escuchamos que la presencia de un equipo multidisciplinario es indispensable para lograr el funcionamiento de estos cursos en línea. Y, bueno, Elvia, hablábamos también de los distintos expertos que son necesarios para crear el contenido de estos cursos. Platícanos cómo se integra, cuál es la dinámica de trabajo, más o menos. Bueno, pues como vimos un poco en la cápsula, la coordinación está integrada por un equipo multidisciplinario de trabajo en el que participan pedagogos, diseñadores gráficos, comunicólogos, ingenieros y también informáticos. Es como todo el equipo humano que trabaja para el desarrollo de estos cursos en línea, pero también es muy importante el papel de los expertos en contenido, que son quienes nos dan como la materia prima de trabajo. Me gustaría separarlo justamente porque son como dos grandes áreas, o así lo entiendo. Una es la parte pedagógica de contenidos y la otra es la parte técnica, tecnologías, principalmente para esto de educación a distancia. ¿Cómo funcionan? En colaboración uno con el otro, es decir, ¿quién decide qué primero y cómo trabajan? Bueno, tenemos, trabajamos con un proceso de desarrollo que tiene establecido ya la coordinación previamente. Obviamente, obviamente en el proceso de desarrollo, digamos que trabajamos como todos de la mano, pero los expertos en contenido que en el contexto específico del CELE son profesores de asignatura de cualquiera de las lenguas o lingüistas aplicados, pues son quienes nos dan la materia prima, ¿no? El fuerte, los contenidos. La pauta para seguir. Sí, y el equipo de desarrollo tecnológico, que es quien lleva a cabo, digamos, el desarrollo de este proceso, pues trabajamos mediante un proceso previamente establecido. ¿Cuáles son los pasos a seguir hacia grandes rasgos? Bueno, el proceso de desarrollo está compuesto por tres etapas fundamentales, que es antes del desarrollo, ¿qué se hace? Predesarrollo, desarrollo y postdesarrollo. Y sobre todo en la etapa de predesarrollo y desarrollo hay fases que tienen que ver con la conceptualización y la planeación. Y del desarrollo, pues ya de lleno siguen las otras fases que son parte de los siguientes programas. ¿Hay un tiempo estimado? ¿De desarrollo? Sí. Es que varía mucho dependiendo del contenido y de la dimensión del proyecto. Entonces, va desde tres a seis meses, a veces hasta ocho meses. Además de estos cursos en línea, el CELE desarrolla distintos materiales. Platíquenos de esos materiales de apoyo de los que ya hablábamos al inicio. Bueno, existe en el CELE, dentro de la Coordinación de Educación a Distancia, una sala de innovación para la docencia y la investigación. En esta sala, el personal que está escrito, que es parte de la coordinación, y también está compuesto por diseñadores, ingenieros y pedagogos, que son parte de la coordinación, como decía. Son quienes tienen el contacto directo con los profesores de asignatura y determinan o detectan la necesidad en conjunto con ellos para ver qué material necesitan o qué es un sitio de apoyo o qué tipo de recurso para apoyar su clase presencial. Obviamente tiene que ver con lingüistas, con especialistas. ¿Cómo van adaptando? ¿Con qué frecuencia, con qué periodicidad se van actualizando todos estos cursos y todos estos materiales? ¿Cómo saber cuándo es necesario hacer un cambio? Pues obviamente la tecnología avanza todo el tiempo, ¿no? Entonces, procuramos que el equipo se mantenga siempre actualizado con respecto a las nuevas tendencias. Eso por un lado, pero por otro lado, los diseñadores de contenido también siempre deben estar como muy pendientes, ¿no? De que las cosas funcionen adecuadamente. Y es como bien importante que antes de que se vaya a impartir el curso, haya como una etapa de revisión, justamente para que se lleve a cabo sin contratiempos y que no nos dé sorpresas a la hora de estarlo impartiendo. ¿Qué tipo de sorpresas se pueden esperar? Por ejemplo, que algún enlace externo que tengamos ya esté roto o que no funcione, que algún video que hayamos tomado de algún sitio externo ya no esté en línea. Entonces, cuidar como mucho estos detalles. ¿En algún momento se toman en cuenta, digamos, las opiniones de los alumnos? ¿Hay alguna interacción con ellos? Sí, de hecho, dentro del proceso de desarrollo está la fase de evaluación, que es un punto que quisiéramos tocar en este programa también. Lo vamos a hacer más adelante a detalle. Lo vamos a tocar más adelante y es donde nosotros recabamos esa opinión de los alumnos, de los usuarios finales. Exactamente, pues hay que estar en constante comunicación y como lo dice nuestro primer tema, la conceptualización, es básica para lograr que entonces en la práctica no esperemos sorpresas, o no haya sorpresas, pero que siempre va a haber, seguramente. Bueno, ustedes están muy familiarizadas ya con los profesores, con los que trabajan en este proceso, ¿qué les parece si escuchamos enseguida algunas de las opiniones, de los comentarios, de quienes participan en este proceso de realizar cursos en línea? Pues yo soy la que diseñé, decidí contenidos, actividades, progresión dentro del ámbito que es evaluación educativa, que es lo que conozco más. Pues sí, el trabajo previo es muy importante porque hay que saber dónde empezar, cómo dividir contenidos y cómo terminar. El proceso está muy bien diseñado, porque sí lo invita a uno como diseñador, como profesor, a ver cuáles son esas etapas, cuáles pasos hay que dar. A veces al principio es muy difícil visualizar el contenido y cómo va a quedar todo el módulo en su conjunto, entonces el hecho de tener una calendarización y un guión instruccional que hay que llenar ayuda a ir viendo las unidades poco a poco y a ir pensando la progresión que van a tener y cómo se van a relacionar unas con otras, entonces sí, yo creo que sí ayudó a verlo de forma más global. La verdad fue una experiencia difícil, no voy a mentir, no fue fácil, pero finalmente fue muy enriquecedora. Lo que decía, cuando uno se enfrenta al principio no es fácil conceptualizar cómo se va a trabajar, sin embargo, poco a poco con el apoyo de diferentes personas y conforme va avanzando el diseño, bueno, se va visualizando mejor. Fue muy útil, la verdad, el tener el guión instruccional. Fue laborioso porque sí hay que meter ahí toda la información, son muchas las cosas que hay que incorporar en el guión, pero a la larga yo creo que sí resulta muy útil porque todo está ahí concentrado, las actividades, los materiales, las instrucciones, la bibliografía, entonces todos los que participan en el proyecto tienen acceso a esta información actualizada y eso hace que el trabajo fluya y que se dé de manera efectiva. Pues muy buena, muy interesante, enriquecedora, realmente fue algo nuevo para nosotros porque es cierto que como profesor de francés, como especialista en didáctica, se cuentan con esos conocimientos, pero toda esta parte de transponer, digamos, con las nuevas tecnologías para cursos ya sea en línea o cursos semipresenciales, me parece que es un reto porque no se trata solo de poner en línea los contenidos que estamos acostumbrados a plantear o a proponer de manera presencial. En ese sentido, creo que fue, cuando decía enriquecedor, fue de verdad un aprendizaje importante y fue una manera también de conocer a los colegas aquí en el CELE, particularmente a los colegas de la Coordinación de Educación a Distancia y ver qué trabajo llevaban a cabo y cómo nos podíamos coordinar, digamos. Es que son dos mundos aparte, el mundo de los profesores de lengua, de los especialistas en contenido por una parte, y el mundo de los especialistas en diseño, digamos, en estas cuestiones tecnológicas. Y si me preguntas qué aprendí, finalmente yo creo que fue, o sea, o cuáles fueron esos puntos positivos, fue encontrar ese lenguaje en común para poder comunicarnos y poder llevar a cabo y sacar adelante esos proyectos. Todo este equipo me parece que se articula de muy buena manera para justamente poder trabajar con los diferentes departamentos de lengua. Sin el aporte de los compañeros, creo que hubiera sido un blog más de profesores y creo que ahí está toda la calidad de los productos que le ofrecemos al público universitario. Lo primero que hicimos con la Coordinación de Educación a Distancia fue revisar la estructura general del curso, los objetivos generales, cuántas unidades iba a tener, el tiempo que iba a dedicar los participantes a cada una de estas unidades, por ejemplo, y eso ayudó mucho como a dar la primera estructura del curso. Fue una experiencia muy agradable, fue muy agradable convivir con todo el equipo de la SED, trabajar con ellos, además de que fue súper enriquecedora, aprendí mucho de todos los procesos en los que participé para hacer el desarrollo de este curso. Pues en general me pareció que el proceso está muy bien estructurado, que es muy ordenado y que permite hacer el desarrollo ordenadamente y llegar al objetivo. Entonces me pareció, a mí en lo personal, me ayudó mucho a trabajar. Ya escuchamos la voz de los expertos en contenido, pero seguramente todo este equipo tiene una cabeza, un mando. Platíquenme quién es ese personaje encargado de organizar todo esto, que no es por supuesto una tarea sencilla. Bueno, en el desarrollo de software educativo, pero también en el de cursos en línea, hay una figura que se conoce como líder de proyecto. En el caso del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, esta figura de líder de proyecto la tenemos compartida, digamos de alguna manera, como un responsable académico y un responsable tecnológico. Del que ya hablábamos también. Entonces, el responsable académico es justamente algún profesor de lengua, que son los expertos en contenido, son los que manejan toda la materia prima, como decía Elvia. Y el responsable tecnológico, en este caso recae la responsabilidad sobre la coordinadora de educación a distancia, pero es quien se encarga de organizar el trabajo del equipo multidisciplinario. ¿Cuál es este procedimiento? Es decir, porque se trabaja al mismo tiempo que ya se están poniendo en marcha los cursos. Sí, lo que hacemos regularmente es recibir el proyecto, digamos, platicar entre el líder del proyecto, el responsable académico y el responsable tecnológico, ponernos de acuerdo en qué proyecto es el que quiere llevar a cabo, cuándo tiene que entregarlo, qué recursos va a solicitar. ¿Hay alguna clasificación de proyectos? Por ejemplo, seguramente están organizados cursos en línea, materiales extra. ¿Cuáles son esas áreas? Serían básicamente materiales, sitios, cursos y diplomados. Los menciono de esta manera porque son como de, a lo mejor, de más pequeño, más grande. A lo mejor un material es un proyecto que se llevaría un mes, por decir algo. Un sitio a lo mejor se lleva un poco más, un sitio de apoyo. Pero ya un diplomado, pues, involucra varios módulos, involucra mucho tiempo de desarrollo, ¿no? Dado que también es un curso de más tiempo, 200 horas por lo menos. Entonces, dependiendo del proyecto, es como entonces el responsable académico y el tecnológico llegan a un primer acuerdo de cuánto les va a llevar a hacerlo. Y ya el responsable tecnológico, en este caso, que es el que nos atañe, del que nos atañe más hablar, distribuye la carga de trabajo en el equipo multidisciplinario, ¿no? ¿Cómo está conformado este equipo multidisciplinario? Que se encarga, digamos, de poner ahora sí al alcance de todos los usuarios estos contenidos que ya se trabajaron previamente. Como comentaba Elvia, pues, está formado por pedagogos y diseñadores gráficos. ¿Cantidad? Ahí en la coordinación somos muy pocos. Entonces, en realidad, somos como tres de cada área, tres pedagogos, tres diseñadores gráficos o cuatro, y también ingenieros informáticos son como cuatro en total. Entonces, lo que hacemos es como distribuir, hacer un equipo de un diseñador, un pedagogo, un diseñador y un ingeniero. Por proyecto. Por proyecto. Y de esa manera podemos llevar en paralelo dos o tres proyectos. ¿Cuántos proyectos se trabajan al mismo tiempo? Pues, en ocasiones depende un poco de la carga de trabajo y depende como de la magnitud que implique o de, digamos, que el reto que implique desarrollar ese proyecto. Porque hay proyectos que requieren como más tiempo en la cuestión de, probablemente tienen más material audiovisual. Entonces, como que dependiendo de eso es... Lo que tienen que hacer, digamos, el responder todas estas respuestas. Depende de esas especificaciones que vemos, el tamaño que nos va a llevar y el número de personas también que se van a involucrar, ¿no? A veces involucramos hasta dos por proyecto. Y seguramente también va cambiando de acuerdo a la respuesta que tengan. Exacto. Y ya van trabajando, literal, sobre la marcha. Sí, sobre la marcha. Un equipo pequeño que tiene muchas tareas por hacer antes, durante y después, porque seguramente siempre hay algo que mejorar. Pues ya conocimos, digamos, a grandes rasgos cómo funciona este primer paso del proceso de la realización de cursos en línea. Vamos a seguir platicando sobre cómo funciona y qué puede esperar y cómo se termina ese proceso de enseñanza-aprendizaje, en este caso, de cualquier idioma extranjero. Pues, antes de continuar, los invito a hacer una pausa. Y recuerda que pueden ponerse en contacto con nosotros. Han estado apareciendo ya en su pantalla algunos números telefónicos, nuestras redes sociales, y también la página donde puede dejarnos sus sugerencias, sus comentarios, sus dudas. Recuerda, queremos escucharlo. Lo vamos a una pausa y volvemos con más información en Mirador Universitario. Pues, en el segmento anterior ya escuchamos cómo está conformado este equipo multidisciplinario, no muy grande, pero sí muy complejo, que nos permite tener cursos en línea. Y, bueno, más adelante también nos acompañará a distancia, dándonos su testimonio, el doctor Manuel Gándara, quien compartirá, pues, parte de su experiencia y también de su aportación para la realización de estos cursos. Y, bueno, antes de seguir, también, pues, me gustaría justo empezar o ahondar en este tema. ¿Cómo llevan ustedes a cabo este proceso de desarrollo para poner en marcha los cursos en línea? Sí, pues, como podrán ver en pantalla, el proceso de desarrollo está compuesto de diferentes fases. En este programa nos vamos a enfocar únicamente a la fase de conceptualización, de planeación y la final de evaluación. Vamos a hacer como un salto, ¿no? Pero vamos a ver lo primero y lo último. Y los otros programas veremos lo de en medio. Esto con la idea de que el público pueda ver como que el panorama general de lo que implica desarrollar un curso en línea. En la fase de conceptualización, que es la primera, hay algunos instrumentos que hemos diseñado muy importantes que ayudan a los profesores a este desarrollo. Más adelante abundará un poco más de esto, Elvia, pero son instrumentos como un protocolo, que se explicará, y un mapa de navegación. Estos son instrumentos que hemos ido incorporando para que al profesor le sea más fácil ir de limitar su proyecto. Digamos que es un esquema que ya está dado y entonces se va llenando de acuerdo a los requerimientos de cada uno de los contenidos y los proyectos que se estén trabajando. Exactamente. Luego sigue un momento de aprobación. De acuerdo al CELE, siempre cuida mucho los productos educativos que ofrece. Entonces siempre tiene que haber una fase de aprobación que tiene que ver, dependiendo del proyecto, el paso por un consejo, un comité académico. No es en el caso de todos porque algunos responden a necesidades institucionales, planteadas en un plan de desarrollo, pero siempre cuidando mucho la calidad de los contenidos. Es siempre la prioridad. Siempre la prioridad. En este sentido, ¿hay algún nivel jerárquico? Es decir, ¿resulta más importante el responsable del contenido pedagógico que el tecnológico? No es que sea más importante, pero yo pienso que cada actor tiene su área y su importancia. Sin embargo, dado que lo que más nos importa es el proceso de enseñanza y aprendizaje, evidentemente el aspecto pedagógico tiene que ser la base de esto. Sin embargo, el aspecto visual ayuda, resalta a que justamente se dé este aprendizaje, se haya motivación en el estudiante. Y resulta de vital importancia el trabajo en equipo. Exacto. A fin de cuentas. Bueno, ¿y qué les parece si ahora vamos a ver una cápsula que nos preparó el equipo de producción en la que nos explica qué es, para qué sirve y cómo está conformado el proceso de desarrollo justamente de la Coordinación de Educación a Distancia del CELE de la UNED? En términos generales, un proceso es un conjunto de pasos o acciones que llevan a un fin determinado. En 2004, Mara Rubalcaba definió al proceso de desarrollo como un conjunto de personas, estructuras de organización, reglas, actividades y sus procedimientos, metodologías y herramientas utilizadas o creadas específicamente para definir, desarrollar, innovar y ofrecer un producto. Actualmente, existe una gran variedad de procesos de desarrollo derivados principalmente de la ingeniería de procesos. Sin embargo, cualquier proceso debe adaptarse a necesidades específicas para fomentar la organización e incrementar la productividad. El proceso de desarrollo de la Coordinación de Educación a Distancia del CELE, por sus siglas CED, está basado principalmente en las propuestas de Cooper, Gándara y en el Framework Rational Unified Process. Dicho proceso organiza los proyectos en dos dimensiones, la del tiempo y la de las actividades. El tiempo se establece mediante calendarios de trabajo y las actividades son llevadas a cabo por un equipo multidisciplinario. El proceso se divide en tres etapas secuenciales. Cada una de ellas está conformada por fases. La etapa de predesarrollo tiene dos fases, diseño conceptual y aprobación. La etapa de predesarrollo está integrada por las fases de planeación, diseño de la interacción, producción e integración y evaluación del producto. La etapa de postdesarrollo tiene tres fases, administración, mantenimiento y actualización. Cada fase constituye un proceso en sí misma, donde los pasos pueden suceder en cascada, paralelamente, traslaparse y ser iterativos. Aunque es un proceso establecido en la SED y se sigue con cada proyecto, se revisa periódicamente para garantizar la calidad en el desarrollo de los productos. Enseguida a distancia el doctor Manuel Gándara nos habla sobre su colaboración en esta definición del proceso de desarrollo. Vamos a escucharlo. A mí me parece que el CEL ha desarrollado una metodología propia, tal vez nutriéndose de otras disponibles. Inclusive creo que por ahí hay algún elemento que retomaron de lo que yo hacía y hicimos juntos antes. Me parece que han logrado un proceso muy ágil, inclusive tiene sus propias herramientas en línea, que creo que eso ayuda a los maestros expertos en contenido a transitar por el proceso con menos dificultad que lo que veíamos antes. Entonces me parece a mí que han encontrado algo que es tan bueno, pues que el número de cursos que ustedes ya tienen desarrollados es la mejor prueba de que sí funciona. Yo no le movería mucho. Ahí las palabras del doctor Gándara, importantes sus conceptos. Vamos a regresar más adelante con él. Y bueno, también para continuar, Elvia, me gustaría que nos platicaras esto del protocolo, que es la base, el concepto sobre el cual funciona este trabajo conjunto. Bueno, pues como ya mencionábamos, bueno, mencionaba más bien Antonieta anteriormente, dentro del proceso de desarrollo tenemos una fase de conceptualización y dentro de esta fase tenemos un protocolo de especificaciones, que es una solicitud que hacemos a los profesores, es una solicitud de llenado. Este protocolo, la importancia radica en que le sirve a los profesores para delimitar su proyecto. Requisitos básicos, digamos. Entonces, lo primero es como delimitar su proyecto y es un formulario que les, ahí los profesores van a indicar aspectos tales como el objetivo de su proyecto, el público al que va dirigido, van a mencionar los escenarios de uso de este proyecto. Y entonces es como una, es como la base, es muy importante. Dentro de ese mismo protocolo vamos a encontrar otra cosa que también es muy importante y es un instrumento que nosotros denominamos mapa de navegación, que hablaremos más adelante a detalle. Y bueno, en este proceso de conceptualización las aportaciones del doctor son indispensables. Pláticanos de qué se trata. De hecho, tuvimos la fortuna en 2011 de contar con su apoyo, con la asesoría del doctor Gandara y él nos proporcionó unos talleres y un seminario en los que nos dio las bases y los fundamentos para llevar a cabo este proceso de desarrollo. Como comentaba al principio, nosotros trabajamos desde el 2006, ya tenemos 10 años, comentábamos. Sin embargo, al principio desarrollábamos los cursos, no digo que de manera desordenada, pero no la tendríamos tan sistematizada. Entonces, gracias a las aportaciones del doctor Gandara, pues pudimos definir este proyecto y de sus aportaciones, aunque fueron muchas las que me gustaría destacar, son justamente el poner énfasis, poner mucho cuidado en esta fase de conceptualización. Antes de arrancar la maquinaria del desarrollo, dejar muy bien delimitado el proyecto, justamente para no tener que corregir sobre la marcha, o evitarlas en la medida de lo posible. Pues importante las aportaciones del doctor, a quien vamos a escuchar enseguida, porque tiene mucho más que decirnos acerca de este importante proceso de inicio, de conceptualización sobre los cursos en línea. El primer paso es el más importante, que es el del diseño conceptual. Aquí lo que hay que hacer es identificar una necesidad educativa, ver que un curso en línea sea realmente la solución, y entonces determinar a quién va a estar dirigido, en qué contexto lo vamos a recibir. Es decir, ver todas estas partes que preceden a lo que sería el desarrollo propiamente dicho. Alan Cooper, este autor que desarrolló una metodología, que busca que esta fase del diseño conceptual sea lo más exitosa posible, porque nos recuerda que lo que queremos con el software y con la tecnología en general, es que la gente cumpla sus metas, no nada más que realice tareas. Muchas metodologías se centran en tareas, y por eso algunos de sus dispositivos de análisis son, por ejemplo, los casos de uso. Mientras que aquí lo que nos interesa es la gente qué quiere hacer, como meta a largo plazo inclusive, cómo esto se transforma en objetivos y tareas concretos, y esto cómo se aterriza finalmente en un diseño de interacción y de interfaz. Entonces yo creo que esta fase es importantísima, y el recurso que utilizamos en el propio CELE, que me da mucho gusto, fue el primer lugar en donde esto se empleó en México, hasta donde yo sé, que era esto de los escenarios. Nos funcionó muy bien, hacernos un escenario planteando un personaje que tomaba el lugar del alumno, digamos, tipo al que estaba destinado un curso, y ver sus circunstancias, porque de repente había elementos que no estaban previstos, y de no preverse correctamente el curso iba a tener dificultades o a fracasar. Una pena que el doctor no haya podido estar con nosotros aquí en foro, pero también sirve para que podamos hablar más abiertamente de él y de las aportaciones que ha hecho a este proceso. Otra de las aportaciones que hizo, muy importante, es presentarnos de alguna manera a la metodología de Alan Cooper, que fue también una de las bases de nuestro proceso de desarrollo. ¿En qué consiste? Consiste en hacer un, en el modelo de diseño basado en metas, en metas del usuario. Pensar siempre que vamos dirigido a personas, dirigidos a personas. Entonces, ¿qué necesitan esas personas? En el caso específico de la enseñanza de lengua, es bueno, ¿qué les ayudaría a aprender mejor una lengua? Y una vez detectado el qué, ahora sería cómo. Si la tecnología es la respuesta, no siempre la tecnología es la respuesta. Si sí es la tecnología, si es viable que sea esto, entonces, ¿qué tecnología específica necesitamos? Si contamos con ella en la coordinación y de no ser así, pues hay que investigar y buscar la manera de dar una respuesta. Y aunque el objetivo es el mismo, es decir, aprender una lengua extranjera, los caminos pueden ser distintos, de acuerdo, si es una, una estancia presencial o si es un curso a distancia. Y entonces, en ese sentido, enfocamos, como nos, como nos enseñó el doctor Gandara, a través de Alan Cooper, que es el usuario, finalmente, pues nuestro objetivo principal, ¿no? Y bueno, otro de los procesos necesarios para que, para que se cumpla este, este proceso, son los mapas de navegación. Y antes de platicar con ustedes, vamos a ver de qué se trata. Un mapa de navegación es la representación gráfica de la estructura del contenido, su funcionamiento y el flujo de la información. Es un instrumento que forma parte de la arquitectura de la información, disciplina encargada del estudio, análisis, organización y estructuración de la información, con el fin de proporcionar al usuario la vía de navegación. El mapa de navegación tiene como principal finalidad dar orden y trazar rutas que ayuden al usuario a transitar de forma virtual en el sitio del curso. Hay tres tipos de estructuras básicas, lineal, ramificada y de red. En una estructura lineal, la navegación es horizontal, se puede avanzar o retroceder de página en página. En una estructura ramificada o jerárquica, se puede navegar tanto de manera lineal como por ramas temáticas. En una estructura de red, se puede navegar de un lado a otro sin un orden establecido y sin seguir una secuencia o hilo discursivo lineal. Pero se establecen relaciones de tipo asociativo o semántico. Un claro ejemplo es el hipertexto y su principal exponente es la World Wide Web. Los tres tipos de estructuras básicas se pueden combinar en mayor o menor medida de acuerdo a las necesidades del proyecto. La elección de la estructura o combinación de estructuras para diseñar el mapa de navegación de un curso en línea depende en mayor medida del modelo pedagógico, es decir, la forma en la que queremos que el estudiante reciba la información e interactúe con el contenido. Y después del proceso inicial, este proceso de conceptualización y del mapa de navegación, ¿qué sigue Antonieta? Bueno, sigue darle más forma al mapa de navegación. Los profesores de entrada hacen una estructura así muy básica y entonces ya desde la parte de planeación... Que es moldeable. Ajá, Elvia y yo nos encargamos de como darle más forma a este mapa que nos va a servir de guía al equipo multidisciplinario y a los expertos en contenido también, porque es como ver en papel y de manera general todo el proyecto. Tenerlo sobre la mano. Tenerlo sobre la mano y verlo. Entonces, para poder decidir con más certeza el tiempo que nos va a llevar a desarrollarlo. Entonces, ¿qué sigue después de este mapa de navegación? Pues se supone que ya está definido este proyecto en este protocolo con el mapa de navegación que lo enriquece. Y entonces ya pasa ahora sí a la fase de planeación. Que, Inésia, tienes mucho que ver. Sí. Bueno, pues como bien decía Antonieta, siendo como parte del área de planeación, pues obviamente en esta fase pues entramos también un poquito de lleno para tener como el seguimiento puntual con los expertos en contenido mientras van desarrollando el curso. Nosotros estamos como siempre ahí en caso de las contingencias que se vayan presentando a lo largo del proceso y demás. Con respecto al mapa de navegación, me gustaría rescatar la idea de la que hablaba Antonieta, que es muy importante. Nosotros nos basamos en una de las enseñanzas del doctor Gándara, que fue justamente una técnica a la que él denomina Van der Molen Gándara, que es como la base y justo una de las cosas que me gustaría destacar que decía Antonieta es que aunque es un formulario que está en línea, el protocolo y el mapa siendo parte de esto, pedimos que los expertos en contenido desarrollen su mapa en papel. Y justamente para entrar en detalle sobre esta técnica Van der Molen Gándara, pues vamos a escuchar a su propio autor, el doctor Gándara. A mí me gustó mucho lo que aprendimos de Tina Van der Molen, esta colega de Nueva Zelanda, que vino ya hace un buen número de años al entonces CICE, nos enseñó una técnica de mapas mentales. Esta técnica básicamente lo que consiste es en hacer un dibujo, un mapa mental de lo que puede ser el software y ver cómo se van a distribuir los componentes. A esta idea yo lo que le añadí fue el tratar de ver cuánto contenido iba a haber en cada parte del software. Luego, si este contenido estaba disponible ya en la institución o se podría licenciar, buscar un permiso por parte de los propietarios o se había que desarrollarlo. Y si había que desarrollarlo, bueno, qué tipo de contenido era y cuánto tiempo podría tomarnos. Entonces, esta fase que vamos de dimensionamiento durante el diseño conceptual es clave. Y nos tocó vivir a los compañeros de CEL y a otros muchos que hemos pasado por estas aventuras, por proyectos que fracasaban porque no lograron dimensionar el tamaño de lo que querían hacer. Y se dieron cuenta a medio camino de que simplemente producir 20 videos, pues no es tan sencillo como parece a primera vista, hay que saber usar una cámara, hay que saber editar. Entonces, yo creo que la técnica Van der Moelen-Gandara, que es como la bautizamos para resumir los aplausos o reclamos de los usuarios que pudiera haber, yo creo que es útil y me parece que al menos en un inicio la usaban también en el CEL con bastante éxito. No sé si se la pueden imaginar, es como un mapa conceptual, ponemos un concepto al centro, luego vimos qué temas se derivan de él y luego qué subtemas se derivan de estos temas, que serían como las remitas de un árbol que se va diversificando. Este es el mínimo que podemos tener como un mapa de navegación, porque me está diciendo que tenemos que tener una página central o de casa y a partir de esta, mediante hiperligas, vas a ir llegando a las páginas que tienen que ver con los temas o a las áreas dentro de las páginas que tienen que ver con subtemas, ese era el mínimo. Pero hoy día, la literatura sobre arquitectura de software se ha enriquecido muchísimo. Entonces, por ejemplo, tenemos mucho cuidado ahora con la nomenclatura de las cosas, que los nombres de las secciones del software, que sean claros de forma tal que la gente pueda navegar a ellos, que sepa cuando ya está, la idea, por ejemplo, de este registro del trayecto, que en inglés se llama breadcrumbs o migajitas, que también es muy importante. Yo creo que estos son los elementos que facilitan la navegación en un curso en línea. El diseño conceptual no está consensuado desde el inicio, antes de que se escriba una sola línea de código, antes que se busque la primera de las imágenes, antes que se grabe el primer audio, vamos a tener problemas. Interrumpimos a Elvia para conocer de viva voz al doctor la opinión o las aportaciones del doctor Granara sobre esta técnica, pero platícanos en qué estabas y cómo la toman ustedes para aplicarla. Bueno, como pudimos escuchar al doctor, es una técnica que, como él la desarrolló, es como muy específica. Se pide un mapa que es como muy específico, muy a detalle, pero justamente como una de nuestras labores era adaptar esas enseñanzas del doctor Gandara a las necesidades específicas del CELE. Entonces, tomamos la técnica, no al pie de la letra, no como él la diseñó exactamente, pero consideramos como los aspectos más importantes. ¿Qué sí y qué no? Que sí, pedimos a los profesores sí que realicen un mapa, no con especificaciones tan a detalle como en la técnica del doctor, sino que es como nada más un esquema general en el que pedimos al profesor porque, obviamente, delimitando el tema, las unidades que se desprenden de este tema, sí tiene subtemas y las actividades. Y también pedimos, en la medida de lo posible, si de esas actividades tienen los profesores como idea de qué tipo de, por ejemplo, animaciones, interactivos les gustaría, como poner un poquito, no tan a detalle, sino más bien tener este panorama general. Entonces, sí, la tomamos, no al pie de la letra. Pero con otras variables. Y también se aceptan las opiniones, obviamente, de quienes realizan y de quienes llenan estos mapas de navegación. Son los principales. ¿Qué han cambiado? ¿Qué son esos conceptos básicos que, digamos, aportan cada uno de los responsables? Bueno, lo que nos ha pasado por lo regular es que a los profesores les cuesta un poco de trabajo de repente, ¿no? Como que vaciar sus ideas, ponerlas en papel. Entonces, lo que nos terminan haciendo son listados. Entonces, también ahí hemos, creo que he hecho un trabajo que todavía falta, siempre estamos mejorando, pero un trabajo más para ayudarlos a plasmar sus ideas, a ponerlas en el papel, porque ese ha sido como un reto importante. Como dar estructura. Yo creo que... Perdón, sí, no, es como la... Bueno, una palabra clave que se me ocurre en este momento es como eso, estructurar, ayudarles a estructurar el contenido de manera que no se pierdan, que no piensen como en algo tal vez tan grande ni que sea algo tan pequeño, sino como algo bien estructurado. Y para ver cómo van funcionando son necesarios los procesos de evaluación. Sobre este tema va la siguiente cápsula. La evaluación es una fase que forma parte del proceso de desarrollo de proyectos. Al evaluar un proyecto, se obtiene información que da cuenta de los logros alcanzados. Lo anterior contribuye a la toma de decisiones para la mejora del producto. Aún siendo parte del proceso de desarrollo, la evaluación por sí sola tiene también un proceso que pasa por diferentes etapas, como son diseño, ejecución, análisis de información y presentación de resultados para poder llegar a la toma de decisiones. En la coordinación, se diseñó un instrumento que sirve para evaluar el desarrollo de los proyectos y medir su aceptación en los usuarios finales. La recolección de datos se lleva a cabo por medio de un cuestionario de reactivos cerrados con una escala tipo Likert, con 39 ítems y estructurada en siete apartados, información general, estructura, estrategias instruccionales, recursos, materiales y actividades de aprendizaje, diseño de interfaz gráfica, programación y sistemas y el desempeño de los asesores. Estos apartados tienen relación con cuatro de las dimensiones propuestas por Bradulcan en 2005, pedagógica, tecnológica, diseño de interfaz y soporte. Las ventajas de este tipo de evaluación son Resultan más fáciles de responder por los usuarios Hacen más sencilla la tabulación y el análisis Llevan menos tiempo de administración que una pregunta abierta Las respuestas de todos los encuestados son directamente comparables, asumiendo que cada uno interprete la formulación de la misma forma. Para la redacción de cada reactivo se consideró utilizar lenguaje sencillo, directo y familiar para que las preguntas fueran fácilmente comprendidas. Se decidió incorporar un espacio al final del cuestionario para que los participantes puedan expresar su opinión personal libremente. En la prueba piloto del cuestionario se evaluó el tiempo de duración, la estructura, la redundancia de las preguntas y se identificaron problemas de redacción para llevar a cabo las modificaciones pertinentes. Si los primeros pasos son complejos, bueno, el proceso de evaluación no lo es menos. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se lleva a cabo en el CELE? Bueno, como lo vimos en la cápsula, evidentemente un proceso de evaluación siempre es complejo. Implica también sus propias etapas. Sin embargo, como todos estos instrumentos que hemos ido adaptando, adaptamos también un cuestionario que es el que vieron en la cápsula de acuerdo a las necesidades o a las especificaciones que a nosotros nos interesaba evaluar. Entonces, hacemos esta evaluación como en dos momentos. El primer momento es a lo largo del desarrollo y vamos segmentando, por ejemplo, como comentaba Elvia, por unidad y cada unidad la vamos revisando. En cuanto termina, la revisamos. Resultados a corto plazo. Para que no te den sorpresas hasta el final. Siempre hay algún detalle que mejorar, pero bueno, vamos paso a paso con una revisión de parte de la coordinación de aspectos funcionales y de parte de los expertos en contenido, precisamente del contenido. Que lo que ellos esperaban es lo que están viendo. Y finalmente, una vez que terminamos todo este producto, se va a una fase de pilotaje. Es ahí donde aplicamos el cuestionario a los usuarios meta, que regularmente son los estudiantes de lengua y también los profesores que van a fungir como asesores de los cursos. Y esto también puede cambiar, sigamos rápidamente, en el proceso de planeación. Elvia. Sí. Bueno, ya que hablábamos antes de... Obviamente, el proceso de planeación es a lo largo del desarrollo. Retomando el mapa y el protocolo, nos dan pie para seguir con la etapa de planeación. Y es como la manera en la que organizamos el trabajo. Lo hacemos mediante calendarios de trabajo que se acuerdan entre el líder de proyectos que ha mencionado Antonieta y el líder de... El... Experto en contenido. Experto en contenido. Se acuerdan estos calendarios. Damos como un seguimiento puntual en el área de planeación. Da un seguimiento puntual para poder organizar el trabajo. Y también utilizamos en este sentido otro de los instrumentos que hemos desarrollado en la coordinación, que es un guión instruccional para el desarrollo de cursos en línea, que también está sistematizado, así como el protocolo. Una de estas tantas herramientas que se tienen claras desde el principio, porque lo único que se sabe al principio son los objetivos a donde se quiere llegar. Y en más sobre este tema, vamos a ver la siguiente cápsula que nos habla sobre los retos de estos procesos complejos de enseñanza-aprendizaje. El desarrollo y producción de materiales, cursos, diplomados y en general el uso de las TIC en la enseñanza de lenguas conlleva retos constantes, pues la velocidad con que evoluciona la tecnología obliga al equipo a estar siempre actualizado, en búsqueda de tendencias pedagógicas, tecnológicas y de diseño que fortalezcan, estimulen y apoyen los procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas. Como lo vimos a lo largo de este programa y lo podremos constatar en los siguientes, el proceso de desarrollo permea a todas las áreas y a todo el equipo multidisciplinario. El reto inherente a la administración es la mejora continua de los procesos para lograr que cada proyecto termine en tiempo y con la calidad esperada. Cualquier desarrollo implica un nuevo reto para cada una de las áreas involucradas. Para el área de planeación, supone detectar necesidades particulares derivadas del objetivo del proyecto, de las personas involucradas y su nivel de formación en el uso de la tecnología, pero también de su apertura a cambiar esquemas de pensamiento y prácticas docentes para conciliar puntos de vista y enriquecer cada proyecto. El aspecto humano es el reto más grande, ya que es la clave del éxito o fracaso en la gestión de proyectos. Cada quien tiene maneras distintas de enfrentarse a los retos. ¿Cómo lo hacen ustedes desde sus áreas? Bueno, para mí desde el área de la coordinación creo que el factor humano es el reto más importante, porque es trabajar con un equipo de diferentes profesiones, de diferentes intereses, aparte conciliarlo con los intereses de los profesores. Y, como digo, conciliar todos estos intereses y además tratar de que todo tenga el desarrollo y llegue a un fin, pues siempre es algo difícil, ¿no? Para mí es uno de los retos más importantes el factor humano. El factor humano. Elvia. Bueno, yo creo que uno de los principales retos que enfrentamos es como mantener lo que decíamos, la actualización constante, ¿no? En educación a distancia todo está cambiando, todo el tiempo. Entonces, el principal reto, creo yo, para nosotros es mantenernos actualizados, por un lado. Y por otro lado, aunque ya tenemos un proceso de desarrollo establecido, en el camino van pasando cosas. Entonces, como equipo de trabajo tienes que mantener una actitud de apertura y adaptación. O sea, adaptarte a que el proceso en el camino puede cambiar y que tienes que tener una buena actitud para enfrentarlo. El factor humano importa más que el factor técnico, económico y demás, que siempre, siempre son dificultades. Podríamos ahondar más sobre este tema y sobre los temas que ya abordamos en los bloques anteriores. Pero, bueno, si alguien se quedó con alguna duda, con alguna inquietud, recuerden que pueden visitar el blog que está apareciendo en su pantalla con más información sobre estos temas, también van a encontrar por ahí entrevistas complejas. Y, bueno, ya nada más para cerrar nuestro tema de hoy, les pido alguna conclusión, alguna conclusión breve sobre estos primeros procesos en la aplicación de estos mapas de navegación, de conceptualización. ¿Con qué nos quedamos? Bueno, nos quedamos con que puede parecer complejo, pero no lo es. Está muy ordenado. Los llevamos siempre de la mano y, pues, invitarlos a que se animen. La idea de hacer estos programas es justamente llegar a más profesores que se involucren en el desarrollo de cursos en línea. Que son el puente para llegar y cumplir los objetivos planeados desde el principio. Así es. Elvia. Pues yo creo que en algún momento del programa se mencionó y me parece como muy importante destacarlo, aunque nosotros estamos en esta área de educación a distancia, hay que ver si tu necesidad educativa se resuelve de esta manera, o sea, con algún curso en línea, o sea, si la tecnología es indispensable para resolverla, adelante. Si no, la verdad es que también hay otras maneras de resolverlo, porque sí hay que pensar que te enfrentas a un proceso complejo, que en muchos casos y para muchos de los actores es nuevo, pero que tienes que ser como muy cuidadoso de que realmente la tecnología sea la clave para poder atender esa necesidad. Y aprovecharla adecuadamente. Claro. Que es lo que siempre está en constante observación. Eso es lo importante. Para eso el trabajo en equipo de la coordinación del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras y de la coordinación de educación a distancia en la que ustedes trabajan. Entonces, bueno, pues el objetivo ahí está, enseñar, aprender un lenguaje, una lengua distinta y entonces ahí están las bases. Pues agradezco mucho que nos hayan acompañado este día María Antonieta Rodríguez Rivera y Elvia Aide Baca Colín, así como la colaboración a distancia del doctor Manuel Gándara. También agradecemos la atención y la presencia de todos ustedes. Los invitamos a ponerse como siempre en contacto con nosotros. En pantalla aparecieron ya las líneas telefónicas, las redes sociales y la página en donde nos pueden dejar sus comentarios. Queremos escucharlo. Y bueno, este fue el primer programa de la serie Vamos por Parte, seguiremos ahondando sobre este tema. Aquí lo esperamos la próxima en más de Mirador Universitario. Adiós. 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 Adiós.